¡Vaya! ¡Hola, Peggy! Hace tiempo que no te veía. Hola, Adam. Hola, Joss. Oye, Peggy, ¿y tu padre? Lo estoy esperando. Esta vez tarda mucho en regresar. Sí, pero él me escribió una carta y me decían ella que venía hoy. ¿Llevas mucho aguardándolo? Desde temprano. Oh, pero va a llegar hoy. Lo verán y vendrá antes de que yo cuente hasta cien. ¿Hasta cien? Sin saltar números. Sin dejar fuera ni un solo número. Adiós. Tenemos hoy mucho trabajo. Adiós. ¡Azártala, Peggy! ¡Azártala, Peggy! Uno, dos. He tomado un atajo por tierras de la Ponderosa. Es decir, si ustedes me dejan pasar. Puede continuar, Dayton. No nos oponemos. Sobre todo hoy que alguien en su casa se levantó muy temprano a aguardarle. ¿Laura está aguardándome? No la hemos visto. Sin embargo, al pasar vimos a su hija. Le aguarda con mucha ilusión. Vaya, qué sorpresa. Si es así, debo seguir adelante enseguida. No he decepcionado a la niña nunca. No, señor. El caballo lo va a tirar si sigue así. Oh, vamos. No tienes miedo a saltar, ¿verdad? Ahora será más fácil. Vamos. Ha muerto. Noventa y ocho, noventa y nueve, y cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, 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 doce, doce, trece, trece, catorce. Nueve, 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 nueve ¡Gracias! Perdón. Perdón. Hola, Laura. Hola. ¿Llegaste hace rato? No, ahora mismo. Quería saludarte. Oh. Si vas a tu casa, te acompañaré. Cuatro meses y aún me parece ayer. Si te portas bien, te haré un regalo. Duérmete otra vez. Cierra los ojos. Hace. Tal vez cuando despiertes iremos. Hola, Peggy. Peggy. Creí que papá venía contigo, que él había regresado al fin. Pero, ¿de qué hablas? Está aún aguardando a su padre. Es sólo una niña. ¿Cómo le dijiste lo de Frank? No se lo dije. Cree que está de viaje. Haces mal en mentirle. Bueno, es que es muy pequeña aún. Date cuenta. Adam, ¿quieres tomar café? O has de ir a la Ponderosa ya. O no, puedo ir más tarde. O no, puedo ir más tarde. Adam, yo me alegro tanto de verte. Nadie ha venido a visitarnos desde que... Bueno, desde hace meses. No debes hacer esa vida. Sal más a menudo. Ve al pueblo. Tienes razón. Tendré que hacerlo algún día. He venido a visitarte por eso. Se va a celebrar una fiesta en nuestra casa. ¿Por qué no vas? No creo que no. ¿Por qué? Ante veras me gustaría ir, pero... Te hará bien. Dime que irás. Ponte esa noche uno de esos vestidos tan bonitos que tienes. ¿Lo harás? Bueno, tal vez, Adam. Aún no lo puedo decir. ¡Ey, aguarda! ¿A dónde vas? Tu madre va a tomar café ahora conmigo. Tengo una idea. Trae un vaso de leche para ti. Los tres tendremos... una fiesta de café y leche. ¡Oh, Peggy! Llegas a buena hora. Ayúdame a servirle café a Adam. Le sugerí a Peggy que trajera un vaso de leche y nos acompañara mientras tú y yo tomamos café, pero... a ella no le gustó la idea. Pues esa es una gran idea. Peggy trae de la cocina un vaso de leche. Que triste era la expresión de su cara cuando salió fuera y se encontró conmigo allí en vez de con su padre. Insisto en que debes saberlo. Oye, Adam. Ella es mi hija. Y creo que esto es asunto mío y no tuyo. Es verdad. Perdona. ¡Levántate de ahí! ¡Peggy! ¡Que te levantes! ¡No puedes sentarte en ese sillón! ¡Salte! ¡Es de mi papá! Peggy, ¿qué te ocurre, hija? ¡No te vuelvas a sentar ahí! Peggy, cállate. ¡No! Discúlpate con él. ¡No! ¡Vete a tu cuarto, Peggy. ¡Ve enseguida! Adam, lo siento. No tiene importancia, Laura. Tengo que marcharme ya. No sé qué le ocurre a esa niña. No lo entiendo. Yo lo entiendo. La fiesta es el sábado por la noche. ¿A qué hora vengo a buscarte? No lo sé todavía. Te lo haré saber después. Bien. Pero no cambies de opinión. Te hace falta distraerte. ¿Quién es ese? Un viejo amigo de la señora Layton. Adam Cartwright. Uno de los Cartwright. ¿Son gente importante aquí? Usted no conoce bien esta región, ¿verdad? Los Cartwright prácticamente son dueños de todo Nevada. Prácticamente. De veras lo son. Y ese hombre es un viejo amigo de ella, ¿eh? Quiero volver al hotel. Pero aún no ha visto a la señora Layton. La veré tal vez mañana. Oh. Vamos. Mamá. No me castigues. Vete ahora. Perdóname, ¿quieres? No lo hagas más. Tú no irás a esa fiesta si papá no te lleva. ¿Verdad que no? Te dije que él se fue lejos. Lejos de todo eso. Pero él volverá de nuevo a esta casa, ¿no es así? Sí, ¿eh? Sé que siempre cumple sus promesas. Papá nos quiere. Aguardaré a que vuelva, mamá. Aguardaré a que vuelva, mamá. Igual que aguardas tú. Le dijo a Peggy que se fue de viaje. No entiendo por qué ha hecho eso. Frank murió. Bueno... En el caso de Laura, es algo difícil de decir. Laura es joven aún y su hija es una niña. Tal vez no sea nada fácil. Pero ese es el deber de ella. Lo sé muy bien, Adam. Fui yo quien te dijo a ti que tu madre murió. Fue algo terrible, créelo. Comprendo que tiene que serlo. Pero si no lo haces, será peor. Mientras más tiempo espere, más difícil le será y más daño le hace a Peggy. Tengo que convencerla. Tal vez en la fiesta lo logres. ¿Te dijo que iba a venir? Sí. Ya veremos. Ese es tu vestido de fiesta, ¿no? Sí lo es. ¿Vas a ir, entonces? Sí. Irás con Adam. Oh, Peggy, ¿qué te pasa? Es solo una fiesta. La señora Walter se quedará cuidándote mientras yo vengo. Pero si no quieres que vaya a la fiesta, no iré, hija. Haz lo que tú quieras, mamá. Está bien. Está bien. Sí. ¡Gracias! Ven, eh, quiero otro vaso, pero que, que no me vea Julio. Pues, colócate donde yo estoy, ¿por qué? Este sí que es un ponche sabroso. ¿Qué tiene? Es una fórmula secreta. Por lo visto los Cartwright tienen una fórmula secreta para hacerlo todo. Sí, parece que sí. Estoy cansada, será la falta de costumbre. ¿Quieres salir un rato? Oh, sí, fuera hace más fresco. ¡Gracias! Buena fiesta. Sí, ¿dónde se ha metido Joe? Oh, está en la cocina ayudando a Hobson a hacer más ponche. No he visto a Adam, ¿dónde está? ¿Adam acaba de salir con Laura Dayton? Así son las cosas en esta familia. Joe se ha ido a preparar el ponche, Adam a distraer a Laura y yo me quedo trabajando. Oye, explícame eso. ¿Qué trabajo estás haciendo? Bailando, ¿no crees que eso cansa a uno? Estoy rendido. Toma un vaso. Aquí sé esta mejor. Ya lo creo. Es único. ¿Qué dices? Que no hay aire como el de la Ponderosa. Oh, tienes razón. Es perfecto. La noche entera ha sido algo perfecto. Cuánto agradezco que me invitaras a venir. ¿Me permite esta pieza? Oh. Yo me alegro de que hayas venido. Ya ves, todo ha sido agradable. Ay, casi no vengo. Creí que Peggy no lo entendería. No puede oponerse a que tú te diviertas un rato. Te lo agradezco, Adam. He pasado una noche que nunca olvidaré. Laura, ¿es cierto eso? Claro que sí. Y se debe tan solo a ti. ¿Cómo voy a agradecértelo? Adam, no sigas. No pude resistirlo, Laura. Laura, no es solo tu culpa. Fue una locura. No te gustó. ¿No quieres entender? ¿Qué te ocurre ahora? Adam, yo quiero marcharme. Oh, vamos, acuérdate. Es temprano. No voy a esperar. Creo que a Peggy le está pasando algo malo. La señora Walter está con ella. Lo presiento, Adam. Le llevaré entonces. Iré por la capa. Te dejaré acostar en mi cama, pero prométeme que te dormirás. Sí, te lo prometo. Ah, qué niña tan buena. Volveré enseguida a arroparte. Todo está bien. Ya le pasó. ¿Qué le ocurrió? Tuvo una pesadilla. Al menos llegué a tiempo. La señora Walter la hubiera tranquilizado. No es igual que una madre, Adam. Ay, ya veo que no entiendes. Es la segunda vez que dices eso. Di al fin qué es lo que no entiendo. ¿Cómo pienso? ¿Cómo... ¿Cómo hago todo lo necesario para proteger a mi hija? Laura, quiero evitar que ella sufra. ¿Comprendes? ¿Y tú crees que al ocultarle que Fran ha muerto vas a evitarle así sufrimientos? Lo estás haciendo peor. ¿Has visto cómo lo adora? No puedo decirle la verdad. Lo averiguará algún día. Se lo diré... ¿Cuándo crezca? Ahora no. Laura, sé que quieres a Peggy, tal vez demasiado. Pero solo porque sea una niña no significa que ella no logrará entenderte. Aprenderá a aceptar la muerte y a seguir viviendo. Lo sé. Cuando niño tuve que hacerlo. No puede ser. ¿Pero por qué no? Calla. Basta, Adam. Déjame tranquila, por favor. Yo entiendo lo que le ocurre a Peggy. Pero no entiendo qué es lo que te ocurre a ti. No voy a discutir esto ahora. Tengo que ir a atender a Peggy. Y me necesita. Pero necesita también saber la realidad de la vida. Buenas noches. Mamá, ¿quieres acostarte? Mamá. ¿El señor Cartwright? Sí, diga. ¿Es usted Adam Cartwright? Yo soy. ¿Puedo ayudarla? Es posible que sí. Espero que lo haga. Por eso quiero hablarle. A ver, ¿qué le pasa? Le vi con la señora Dayton. Me han dicho que son amigos, así que he venido a hablarle con franqueza. Disculpe, aún no comprendo. Verá, hace poco que yo le di a Frank 900 dólares. No es asunto mío eso. Está de más que yo vaya a ver a la viuda de él. Solo voy a causarle un disgusto muy grande en estos momentos. Ah, sí. Tal vez Laura piense distinto de esto. Frank la iba a abandonar a ella. Estaba ya harto de sus tonterías. Él vino a decírselo aquí. Y hacer los arreglos necesarios para llevarse a la niña con nosotros. Por eso, yo fui y le prestó ese dinero. No creo que Laura le fuera a dejar marchar fácilmente de su casa. Creo que sí. Ella odiaba a Frank. No le importaba su cariño. ¿Por qué dice usted eso? Esta carta la escribió Laura. En ella dice lo que siente. ¿Le gustaría leerla? Quiero recobrar mi dinero. Lo demás no me importa si usted lo puede obtener. Entonces no voy a ir a visitar a Laura para nada. Puede quedarse con la carta. Bien. Le conseguiré su dinero. Gracias. Está visto que es usted un caballero. ¿Quién te la dio? ¿Una mujer? Así fue, Laura. ¿Una mujer? Siempre una mujer. Hasta les enseñaba mis cartas para que ellas se rieran de mí. Bueno. Ya todo pasó. Ella se fue. Y tú tienes la carta. ¿La has leído? Sí, Laura. Oh. Créeme, Adam. Lamento que la leyeras. Tú has sido bueno conmigo. Y lo seré siempre. ¿Sabes lo que dice la carta? ¿Al fin averiguaste lo que he querido ocultar? Eso no importa. Claro que sí. Ya conoces el odio que le tenía. Y... Y cuánto desee su muerte. Yo quise que muriera. Y resultó así. Laura, eso fue un accidente. ¿Por qué te torturas con ello? Yo vi todo cuanto pasó. No me importa eso. Te juro que desee su muerte. Laura, no te sientas culpable. Tal vez a un niño le impresione lo ocurrido. Al desear que Frank muriera. Reaccionaste como cualquier mujer lo hubiera hecho en cuanto averiguó que su esposo no le era fiel. No era cosa de ahora. Oh, no. Él fue así todo el tiempo. Y me di cuenta... desde el principio. Sus frecuentes viajes... eran... excusas. Solo excusas. Él regresaba siempre. Pero no conmigo. Con Peggy. Para Peggy él era el mejor padre del mundo. Cuando volvía ella era feliz. Y ahora no lo tiene. Tú no tuviste nada que ver con ello. Sufrió un accidente. No te tortures así, Laura. Una y otra vez desee que muriera Frank. Créelo. ¿Cuánto he sufrido por su culpa? El odio que le tenía. Algo horrible. Pues ya no hay motivo de seguir odiando. Y no tienes motivo de culparte de nada. ¿Lo hay? No. Creo que no. ¿No estás aún segura de ello? Es que me ocultas algo. ¿No? No, nada. Yo... Tienes razón. Ya me siento mejor. Bueno. Pero tienes que ayudar a Peggy porque ella te necesita más que nunca. Dile la verdad. No, eso no. Ahora no. Estoy muy cansada. No sabría cómo hacerlo. Frank fue su confidente. Yo nunca lo fui. No quiero decírselo yo. Adam. ¿Tú lo harás? No, no. Tú tienes que hablarle. Oh, Adam. Eres bueno conmigo. Ayúdame en esto. No puedo, Laura. Creo que es tu deber decirle la verdad a ella. Adam. Háblale. Háblale. Trataré de hacerlo. Vaya, ¿de dónde saliste tú? ¿Estás perdido? Me gustas. Eres el caballito más lindo que hay. Sí que lo eres. ¿Es tuyo? Pues es de la Ponderosa. Mi mamá no está en casa. Lo sé. ¿Qué hace él aquí? Se escapó del establo y vino aquí. Parece que creyó que tal vez habría una niñita buena guardándole. Se siente muy solo en la Ponderosa. Hemos decidido buscarle un nuevo dueño. Con que si tú estás dispuesta a cuidarlo bien, es tuyo. Quieres que yo sea amiga tuya, ¿no es verdad? Claro. Igual que él. Está muy triste y solo. No lo ha montado nadie todavía. No voy a ser nunca tu amiga. Pero puedes ser amiga de él. Quiere que una niña lo cuide. ¿Por qué estás tan triste? Creerá que no lo quieres. No debes pensar eso. Me gustas. No voy a quererte como a papá nunca, ¿oyes? Oh, ya lo sé. Con regalos no sacarás nada. Muy bien. Pero quédate al menos con este. No tienes por qué estar triste ahora. Yo te quiero. Me gustas mucho y voy a cuidarte muy bien. No te preocupes. Llévalo de paseo ahora. ¿Te gustaría eso? Creo que sí. Nunca lo han llevado de paseo antes. Bueno. Bueno. Puedo montarme sola. ¿Ves? Yo sola. No hay duda. Eres una experta. ¿Hacia dónde vas a ir? Hacia allá. Qué coincidencia. Voy en esa dirección. Puedo acompañarte. Si quieres venir allá tú. Vamos. Vamos. Puedo. 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 ¡Gracias! Está muy gordo, si adelgaza correrá más ligero Tú puedes encargarte de eso ¿Echamos una carrera? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Sabes dónde queda el lago Leffert? Ajá, hacia allá Bueno, ¿lista? Lista Vamos Adam, yo creo que tú me has dejado ganar esa carrera No, la ganaste tú, de veras Corre bien Yo sabía que te gustaría, Peggy Cuando llegue mi papá se llevará una sorpresa Ya lo creo ¿Dónde está él? Se fue de viaje Se marchó de tu casa hace mucho, ¿no? Es bonita esta flor Sí, lo es Ahora morirá No, ya la verás otra vez aquí en el verano No Eso no es verdad Habrá aquí en su lugar otras flores Pero no van a ser como esta Es verdad, Peggy Nos ocurre eso mismo a nosotros En mi casa nadie podrá nunca sustituir a papá Él vendrá pronto Quiero irme Déjame probar antes ¿Probar qué, Adam? Mi suerte A ver si logro ganar aunque sea una carrera Ya tú ganaste una Ahora me toca a mí, ¿de acuerdo? De acuerdo Pero te apuesto a que perderás Veremos Bueno, ¿listas? Vámonos La carrera no ha terminado No quiero seguir adelante Me doy por vencida Quiero ir a casa Como gustes, vamos Yo iré contigo Ven, Peggy Es por aquí, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no quiero ir por ahí ¿Por qué? No lo sé ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Peggy Tú sabes que tu padre ya nunca va a regresar Tú sabes que está muerto ¿Dónde está Peggy? En su cuarto ¿Qué te dijo? No quiso ni mirarme Se encerró en su cuarto Adam, ¿qué ha ocurrido? Oh, le traje de regalo un caballo del rancho Y salimos a pasear Fuiste muy bueno al regalárselo Pero no puede ser eso lo que la ha puesto así No, no Iba muy contenta conmigo Hasta que vio de lejos la tumba de su padre ¿Que ella vio dónde está enterrado? No se acercó Tuvo miedo Entonces no tuviste la ocasión de decírselo Ella lo sabía ya Se lo dije, pero lo sabía, Laura ¿Lo sabía? Pero como estás loco, no es posible Lo sabe Huyó de allí porque tiene miedo Le teme a la verdad Tiene miedo porque sabe que su padre está enterrado allí Y ella lo quiere mucho Está confundida porque la otra persona a quien quiere la engaña Ella no me quiere a mí Bueno, eso no es cierto Pero no viene al caso ahora Te necesita Diré la verdad a tu hija, Laura Se lo diré mañana No Es mejor hoy Ahora Es que no sé qué decirle Puedes empezar contándole lo que pasó Si le dices la verdad de todo Sufrirá menos así Si se la digo, me odiará igual que su padre me odió Tenía que odiarme No era feliz así Pero Eso no fue culpa de él Fue todo horrible ¿Qué fue tan horrible? Pues Cuanto hice Ahora lo veo al fin Fue una tonta Tal vez con otro hubiera sido distinto Quizás Nos equivocamos los dos No fui feliz con él Me casé siendo muy joven Frank era ya un hombre Y yo temí que se aburriera de mí Era inseguridad mía Ese terror lo causó todo Viví con él Angustiada Celándolo Le quería tanto Al fin Frank se cansó Entonces Empezaron los disgustos Al ver que se alejó Se lo fui a contar a mi madre Cuando Frank se enteró Se enfureció conmigo Y su crueldad fue aumentando Entonces empezó un calvario Quise hacerle ver que ya no podía resistir Y Frank se reía Oh sí Yo odiaba su burla Y luego lo odié a él Cuando él venía aquí Esta casa Era un infierno Yo Yo le odiaba Sí Le detesté Comprendo muy bien que fuera así Laura No, no entiendes Yo tuve mucha culpa He debido portarme de otro modo La culpable fui yo Nadie más Ya no pienses en eso Esas cosas a veces ocurren Tienes que olvidarlo todo No fueron culpables ni él ni tú La vida de casados no tiene nada de fácil Hay muchos factores que tener en cuenta No supieron arreglar su problema los dos En tu caso Frank se fue a olvidar sus desgracias Y por esa razón Te encerraste en tu odio Si cuando uno es joven Tuviera la experiencia y sabiduría De los más viejos Sabría que podemos querer Y aceptar a los otros con sus defectos Con tolerancia y cariño Créeme No es fácil tener comprensión Frank y tú no la tuvieron Pero la culpa fue de los dos No tuya sola ¿De veras piensas así? ¿Lo dices en serio? Muy en serio He estado tan asustada Tan confundida y tan Tan sola No hay nada peor que uno sentirse solo Pero ya no lo estás Laura Sí Adam Lo sé ahora Gracias No querías a papá No lo querías Peggy Él va a regresar otra vez Te lo explicaré Si él no viene más Ha sido culpa tuya No quiere volver contigo Peggy No quiero verte más Te odio Escúchame Te odio a ti también Tú fuiste muy mala con él Si ya no viene más Es solo culpa tuya Él no quiere volver contigo Es culpa tuya Y te odio por eso Peggy Peggy Se lo debo decir yo Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Treinta y seis Cuarenta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Peggy Treinta y ocho Treinta y nueve Tengo que decirte algo importante Cincuenta y uno Treinta y seis No vendrá Treinta y dos Treinta y dos Treinta y seis Tu padre murió, hija Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cinco No sigas aguardándole No vendrá nunca Treinta y seis Treinta y seis Treinta y siete Hijo, hija, está muerto Le enterramos ya Treinta y ocho Treinta y nueve Treinta y seis Treinta y seis Tengo que decirte la verdad Aunque te duela Porque te quiero Treinta y tres No me oyes Treinta y cuatro Cuenta conmigo, cuenta Si contamos él No tardará Treinta y cinco ¿Qué? Treinta y seis Treinta y siete Ha muerto, créelo Treinta y nueve Treinta Treinta Ya basta Anda, cuenta tú Si las dos contamos Regresará Treinta y nueve Setenta y uno Setenta y dos Beky Setenta y tres Setenta y cuatro Setenta y cinco Setenta y seis Setenta y siete Setenta y ocho No, mamá Setenta y nueve No, no sigas No va a venir otra vez Nunca Oh, calla Yo sé, mamá Lo sé No cuentes Te quiero, mamá Oh, amor Mío Oh, nena No, no sigas No, no sigas Oh, no sigas No, no sigas No, no sigas Hola, Laura. Hola, Adam. Es temprano. Lo cual quiere decir que no estás lista. Vamos, Peggy. Adam nos llevará a comer al campo. Buenos días, Peggy. Buenos días, Adam. ¿Qué vestido más bonito? Es nuevo. Bueno, tengo que darme prisa. Vamos, regresaremos enseguida. ¿Te gustaría ir a una fiesta de café y leche? No, vamos a hacerlo planeado. De acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguida. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!